El hombre que fue agredido por presunta violación en San Francisco Tlalnepantla en Xochimilco falleció en el trayecto al Ministerio Público a causa de los golpes, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, explicó que a las 9 y 30 de la noche horas del jueves se notificó una emergencia a través del 911 por una persona retenida en la calle Capulines, carretera San Francisco, por lo que una patrulla y una camioneta de la SSC Arribaron al lugar donde pobladores golpeaban al hombre por presunto abuso a una menor Expuso que en principio se encontraban 25 personas, sin embargo y de manera paulatina aumentó la cifra hasta llegar a 500 Lo que impidió la pronta salida de la camioneta con el sujeto, comenzaron a agredir y a vandalizar a la patrulla La policía pide refuerzos que llegan de 5 sectores cercanos de Tlalpan y Milpa Alta, así como personal de agrupamientos También despegamos un condor que... Se utilizó para poderle dar iluminación al lugar ya que estaba oscuro, detalló, buscan a los responsables en conferencia de prensa Conjunta con la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, el jefe policíaco, señaló que después de dos horas, la patrulla Logró salir con el individuo, sin embargo y a causa de los golpes, falleció en el trayecto Se enfrentan policías Y CNT previo a visita de AMLO a Michoacá ningún poblador fue agredido, pero sí 23 policías, de los cuales 14 Están hospitalizados por fracturas y golpes, ninguno se encuentra grave A su vez, Seinbaum Pardo dijo que se trata de... hechos, lamentables e inaceptables Y subrayó que hasta ahora tampoco existe una denuncia formal por violación contra el sujeto fallecido En su oportunidad, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos Informó que ya se... investigan los hechos pues hasta el momento no se cuenta con la identidad de la persona linchada Y que nadie... ha reclamado su cuerpo Asimismo, dijo que se investigará sobre los hechos ocurridos anoche con ayuda de cámaras Indicó que... el próximo martes ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de las investigaciones En el metro y adelantó que hasta ahora existen 38 carpetas de investigación, 22 por secuestro y 16 por acoso